¿Cuántas veces nos hemos equivocado en esta vida? ¿Cuántos errores hemos cometido que no hemos sacado provecho? Tienes aquí a dos seres humanos que van a estar hablando contigo. No somos perfectos, tenemos errores y queremos compartirlos con ustedes, nuestras vivencias, para que crezcamos juntos. Soy Melissa Quinteros. Y Carolina Moreira. Bienvenidos al Club de los Errores. Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de El Club de los Errores. Amiga Carolina, bienvenida. Muchas gracias. Fíjate que quiero aprovechar ahora, este día, este episodio, porque fíjate que, ¿te acordás que me fui de viaje? Entonces, me encontré… Como todas las semanas. Me encontré… Es parte de mi trabajo, querida. Me encontré a hermanos salvadoreños que nos felicitaron. Por el podcast. ¡Yay! Los aplausos justo en el momento indicado. ¡Qué bárbaro con los shows! Entonces, nos felicitaron. Te mandaron muchos saludos. Gracias. No había tenido la oportunidad de decírtelo, pero nos felicitaron mucho. Hubieron como tres, cuatro personas que en el momento se suscribieron en YouTube. Le dieron seguir en Spotify, porque es la plataforma que ellos escuchan. Utilizan. Me sentí tan bien. Es que, bueno… Porque ya rompimos. Es que sí, eso te iba a decir. Lo que pasa es que tenemos un capítulo todos los martes que estrenamos a las ocho de la noche y que se los paso diciendo estén pendientes de nuestras publicaciones, porque es contenido con amor el que les llevamos a cada uno de los que nos escuchan. Tratamos de no solo venir a contar las historias, sino que también ayudar a la gente que nos está viendo. Y creo que la gente nos ha visto, la comunidad nos ha visto que le ponemos mucho amor y empeño a poder ayudarnos como comunidad. Y creo que está funcionando. Está súper funcionando. Y de verdad que quería comenzar este episodio dándole las gracias. Y saludándolos también hasta Milán, Italia también, que nos han escrito de ahí. Y exactamente, gracias por los aplausos nuevamente. Y también tengo una personita, un amigo, ¿sabes? Muy especial que le quiero dar, enviar un saludo a Axel, que todos los martes me escribe antes de las ocho de la noche, cinco minutos antes, me dice Cadena Nacional. Y me manda la foto ya sentado esperando el episodio. Así es que saludos para él. Y le demos el vasito, ¿verdad? Tenemos que, fine. Entonces quería aprovechar eso, gracias a Dios y gracias a la comunidad en todas partes que nos sigue, pues, y que ven, están pendientes en los episodios. Así es que, sin más, ya quiero ver el invitado de ahora. Y bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, por los que nos escuchan. Nos ven, nos siguen a través de las redes sociales, nos comentan. De verdad, para nosotros es súper importante poder leerlos, escucharlos, y también entender qué es lo que quieren ver a través de esta pantalla o escucharnos a través de este micrófono. Hoy tenemos un invitado especial que me da mucha curiosidad saber cuál es el error. Yo también, y yo hace un montón. Yo creo que, yo creo, ¿te acordás? Yo creo que desde que comenzamos el podcast, yo le dije, Sí, tenemos que tener a Roberto, tenemos que tener a Roberto. Y bueno, para no darle tanta vuelta al asunto, bienvenido, Roberto. Este es tu casa, este es tu podcast. Y de verdad, súper agradecidos por tenerte este día con nosotras, contándote cuál es el error favorito. Pero, Pedro Ferberes, pero antes de pasar a lo que todos queremos saber. Venga, bravo, dice eso. Sí, por favor. ¿Quién es Roberta Costa? Contanos un poco de ti. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar aquí sentado y platicar con ustedes de todo un poco. Vamos a ver qué podemos platicar con el tiempo que se tenga. Y gracias, gracias. Bueno, ¿quién es Roberto Acosta? Mi nombre completo es Roberto Carlos Acosta Coelho. Tengo 46 años. Hijo de Eugenio Acosta, hijo de Miriam Coelho, que ya están en el cielo mis padres bellos. Pues simplemente un salvadoreño que tiene gustos por el mar, la buena comida, enamorado de mis hijos. Tengo muy buenos amigos, buena cherada. Fui, estuve en mercadeo, tuve la oportunidad de trabajar en diferentes empresas en base a eso. De ahí que como a los 30 años se me da la oportunidad de trabajar en televisión. Estuve como 16, casi 17 años. Y hoy me dedico mucho a ese rubro, a siempre estar relacionado. Pero simplemente un ser humano, un salvadoreño, como siempre lo he dicho, común y corriente, como la mayoría. Y pues que ha tenido el privilegio de tener diferentes facetas laborales. Que por ese hecho es que uno viene y llega a tener exposición y después que medio lo reconocen a uno. Pero me considero una persona normal, por decirlo así, creo yo. Hay cuestiones de criterio de cada uno. De percepción de cada quien. Sí, de percepción de cada quien. Y ahí sí, lo que todos queremos saber. ¿Cuál es el error favorito de Roberto? Es que todos nos vienen a decir aquí, tenemos un montoncito. Sí, la verdad, y todos cometemos errores y todos, híjole, a veces todos los días, a veces uno más chiquito, otro más grande. Pero yo tengo uno que con ese sí he batallado y digo, quiero no volverlo a hacer y es por castinar. Yo tengo un problema serio. Yo tengo un problema serio con eso porque sé que puedo hacer las cosas en el momento o el mismo día y de repente, no, hay más tarde, hay en la tarde y a veces, no, hay mañana. Y así voy postergando y voy postergando y me ha costado. Y eso lo tengo y desde que me acuerdo, desde que era un adolescente. O sea, es algo que viene y de repente se me quita y al ratito vuelvo a caer y vuelvo a caer. O sea, en buen salvadoreño, lo que puedo hacer hoy lo dejo para el día de mañana y no es así. Y llega mañana y es el pasado. Sí, sí, a veces me complico más porque ya no solamente fue el día, lo postergué para mañana, sino que dos semanas, cinco días, así. Entonces, esa situación sí lo tengo, pero bien marcado. Es un error que tengo. ¿Qué es lo que más dejas para después? O sea, una rutina, ejercicio, el hacer una dieta o todo. A veces cuestiones laborales, o sea, a veces cuestiones de trabajo, o responsabilidades de pagos, por ejemplo. Y este es el último día, me va a cortar la luz. Ahí quiero procrastinar, pero perder la memoria. O sea, decir, no lo pago en un año, me voy a olvidar un año. Pero sí, o sea, no es que hay algo en específico, sino que simplemente a veces reuniones que puedo hacer. Vamos a reunir con mis cheros y ya tenemos programado y al ratito, ¿por qué no íbamos para el domingo? Porque simplemente me da hueva y me quedo en la casa y ya. Es que mira, no he querido decir nada. Mira, no he querido decir nada. Creo que porque se están identificando. Sí, porque se están identificando. Pero no quería decir nada, ¿sabes? Porque la mayoría de los errores cuando vienen yo digo, ¡ay, sí, yo también! Y yo también le dije, ¡no puede ser que también este sea mío! Uno más, un invitado más procrastinar, no lo tenía. Ese no lo tenía. Voy a tener, te lo voy a hacer una checklist de todo lo que tengo. Por eso es que se me quedaba viendo así. No, porque todos tenemos de todo un poco. Sí, te lo juro. Tenemos de todo un poco. Te lo juro. Hay cosas que yo he tenido que parar en ciertos momentos y no lo hago. O sea, por mencionar otro error, digo, ¡hasta aquí! Y yo sé que hasta ahí, porque yo sé que no se debe de hacer, porque me está haciendo daño. No sé. Y por querer hacer las cosas a mi manera, digo, ¡ay, chivo, voy a ir un ratito más! Voy a ir otra vez. Te entiendo, mi amigo, te entiendo. Y el ratito, ¿qué? Suácatada, ahí vienen las consecuencias. Entonces, es bien difícil. Es súper difícil. Hay muchos. Meli, te vas a tener que sentar. ¡Venga! ¡Bienvenida! Ya somos parientes y no hemos dado cuenta. Es que mira, parece que cada vez que iba hablando me reía. Yo, ¡mum! Sí, 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 sí. Y ahí, híjole, muchas cosas. Por ejemplo, no sé, es que son tantas cosas que uno va cometiendo en ciertos momentos de la vida de uno, o ciertos momentos del día. Pero sí, ese es mi... El de procrastinar. Ni sé qué tan favorito sea, porque ese sí me pasa factura. Pero es que más te pesa. Exactamente. Exactamente. Yo creo que esas dos cosas, que el procrastinar y el otro que le estaba mencionando, de que hay cosas que he vivido, que he tenido, y yo sé que o no las debo de hacer, o no debo de continuar ahí, y las he querido hacer a mi manera y a mis fuerzas. Pero ese ya lo... Creo yo... Vamos trabajando. Creo yo que ya ahí apare. Hoy me pienso más las cosas, analizo más, y yo sé que... Bueno, ni modo, no es lo que yo quiero, pero yo sé que es lo correcto. Entonces ahí vamos con esa. En general, ¿verdad? O sea, por muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, yo no soy de estar en una reunión donde yo no me siento cómodo. Claro. No, que me voy a levantar. Bueno, miren, ¿saben qué? No me siento cómodo y ustedes... No me cayeron bien, me voy. No, tampoco. Pero por lo menos... Ey, ya me voy. Ajá, yo también. Esto sí lo hago. Sí. ¿Por qué? ¿Me quedé a dormir o...? No sé. Pero sí, ya tomo más esa decisión, pero el procrastinar sí. No, y ese es un error bastante grande y de verdad es bien difícil. Yo no sé si será... ¿Cuál el de...? No, el procrastinar. Yo no sé si será error, Roberto. Yo siento como que me hacen... O será... Así cada vez que los... No, después. Después de que... O será defecto. Porque yo la verdad he sentido que para mí es un defecto. Es un defecto duro. Y de verdad... Y a mí me pasa igualito que Roberto. O sea, a veces digo... No, me está frustrando. Y por todo es que me a mí me da la pasadora. Pero yo lo entiendo. Puede ser un defecto que no lleva a cometer muchos errores. Y es inconsciente también a veces. O sea, no es que uno también esté... O sea, hay momentos... Ay, yo siento... No, yo siento que es... Pero hay momentos... Consciente. Sí, pero hay momentos de que vos estás sentado y... Pero que se está justificando. Es que sabe lo que le voy a decir, ¿verdad? Es que me vas a decir. Es que mira, no se pueden hacer planes con una persona, ¿verdad? Que todo lo deja para después. Ah, no. Entonces es el caso de ella. Si es grave. No, no es grave. Entonces, no. He encontrado a mi amo. Tengo que hacer un grupo de ayuda. ¿Por qué no vamos a estar viviendo cada semana? Entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo. El grupo de ayuda para salir de la procrastinación. ¿Cómo es? Procrastinación. Pero es que mira, a mí realmente... Yo soy de las de ahorita. Si yo ya en este momento... Ayer, ¿verdad? Hay cosas que sí. Hay cosas que sí. Pero yo sí soy con las cosas que yo quiero. Ajá, exacto. Yo también. Por eso te digo. Hay cosas que sí. Yo también. Mi mamá siempre me dijo, tienes una hermana por ahí. Te lo juro. Es que las cosas que yo quiero, sí. Le pongo. Así. Amor y empeño. Las cosas para... Pero es que imagínate. Yo tengo 18 años de no tener la agencia. Tengo 18 años de no tener jefe. ¿Te imaginas? Si yo dejo todo para después, los clientes se me van a ir. Entonces, a todos los que trabajan conmigo, pretendo que todo sea para ayer, ¿verdad? Y aquí mi estimada es... No, mira. Dentro de dos horas. No, mira. Dentro de tres horas. Dame chance que termine no sé qué. No es crónico, entonces. Yo siento que... Ya necesito ayuda. Maestra. Por Dios que sí. Y yo siento como que me están echando agua caliente. Entonces, hoy ya la dejo ser. Que me llame cuando esté lista, porque si no, yo me estreso. Realmente. Sí, es que yo creo que cada uno tiene la manera de procrastinar. Yo soy más con cosas eventuales. Por ejemplo, es como que hoy me dijeron, primero fue, creo que se nos dio una situación por la que no pudimos reunirnos primero. Estaba enferma, enferma. Exacto, exacto. Todavía ando un poco malita. Entonces, pues, el otro me dicen, quedamos para esta fecha y eso... Porque así me pasa. Ay, no, qué hueva. Ay, mira. No soy sincero. Yo soy sincero. Yo trato de ser lo más transparente. Tipo, desde la mañana que el clima está lloviendo. Ah, están los partidos. Ay, no, qué hueva. Y empiezo, mire, fíjese que me salió, así soy. Yo también. Y lo hago. Y lo he hecho. Y entonces, ese error es el que yo tengo. Ahí es donde caigo en el error de cancelar. Y ahí es donde yo siempre pienso, faltamos al respeto al tiempo de la persona, el espacio que hace. No sabemos qué es lo que ha hecho para reservar ese día. O sea, hay muchas cosas. Y en el caso tuyo, de la Meli no, porque ella le conozca. Ella se lo puede. Ya me conoce. La versión superlativa de procrastinar, ¿verdad? Pero hay algo que realmente he dicho, uy, si no lo hubiera cambiado, no estuviera haciendo esto. Porque una vez se deja para después, ¿verdad? Ponele, por decirte algo, a mí casi no me pasa, ¿verdad? Porque lo que te digo, yo soy para ayer y todo se tiene que hacer listo ayer. También es muda agencia, ¿verdad? Y vos sabes que la publicidad es ayer. Entonces, uno, eso hace que tenga un camino que no pueda salirse tanto del después, porque el después me pasa factura. Y yo soy la que pago las facturas. Pero por decirte algo, a veces me ha pasado, ay, no, no voy a ver la gorda a bañársela. Mi perrita es porque está lloviendo y me da lástima que no sé qué. No la baño. Y chas, el día siguiente, peor el clima. A lo mejor le hubiera bañado, ¿verdad? Entonces, eso como de algo que hiciste que después te repercutió a un grado más alto. Claro, claro. Por ejemplo, yo he cancelado, por ejemplo, alguna reunión y cuando ya quiero retomar el tema, no, mire, ya no. Así, simple. Yo con mi trabajo trato de, porque yo siempre he dicho, trato la manera, me levanto con la gana, con el entusiasmo, con la idea de que trabajar para salir adelante, para proveer, lo que sea. Pero trato de ser muy puntual. Yo tengo algo que me dejó, una de tantas cosas que me dejó mi papá, es la puntualidad. Yo trato, mi papá me decía, si a la una te dijeron, entonces llegaste diez minutos antes, porque a la una ya no es la otra. Cosas así. Pero sí me ha pasado de que he cancelado cosas y después, no, mire, ya no. Yo, ay, hijo de madre. Bueno, pero yo ya lo sé. No le puedo decir al cliente o a alguien, ay, ve, que agarro feo, que exagerada, que exagerado, que bárbaro este señor, porque yo sé lo que hice. Entonces, eso es algo muy común en los seres humanos, que nos cuesta aceptar nuestros errores. Claro. Es algo tan complejo que, híjole, mire, no todas las personas somos empáticas. Entonces, no todos nos podemos poner en el lugar del otro. O si lo vemos, ay, sí, o no lo demostramos, o si no, no da igual. Yo me puse en tu lugar hoy. Eso. No te cuesta mucho. Porque hemos procrastinado. No le cuesta mucho a ella, realmente. Todo tiene una consecuencia. Entonces, ahí vamos cometiendo un error, el otro, el otro, el otro, el otro. Entonces, es bien difícil. Y ha habido una situación que, Roberto, digamos, alguna anécdota, Roberto, que por este error que tenés, hayas, digamos, hayas perdido y después te hayas lamentado un montón, pero una anécdota, algo específico, que vos digas, no hice ese evento porque le cancelé el... Digamos, un evento. Ajá, por decirte algo, vea. Y me voy a arrepentir toda mi vida de no haber hecho eso, de no haberme levantado y no haber hecho eso, o haber cancelado. No lo tengo en mente, sinceramente, pero sí con el otro, lo que le digo, que prácticamente corregido. Yo tuve oportunidades de parar ciertas situaciones en mi vida. Y me acuerdo una vez platicando, estaba platicando como pastor de la iglesia y me dijo, yo no lo veía de esa manera. Entonces me dice, el problema es que estás haciendo las cosas a tus fuerzas y a tu manera y no es así, me dijo. Hablando del tema religioso, o sea, le dicen, mira, está Dios, cuando Dios decide, en qué momento, cómo, cuándo va a pasar y todo eso. Pero cuando vos tenés una señal, hacerle caso, no es por gusto. Y he tenido situaciones en mi vida donde digo, esto no es aquí, no es así, no debo ir ahí y por necio, ahí sí he tenido consecuencias. Entonces las consecuencias, ¿qué ha pasado ahora? Que gracias a Dios entendí y aprendí y obviamente yo no lo hago, pues trato de no hacerlo. Entonces ahí sí, ahí sí, una situación bien compleja donde yo tuve la oportunidad y todas las señales y ahí quise seguir y en varias ocasiones. Entonces por eso que hoy llevo un poco más al suave. Así despacito. Sí, por ejemplo, hay gente que me dice, están relajados, me dice, o sea, ves las cosas como bien al suave, me dice. Es que siento que estoy hablando con mi hermano y con la Melisa juntos. Mi hermano, perdoname, pero siempre. No le digo, o sea, no le digo, es simplemente que yo trato de no complicarme. Yo tengo 46 años, después de ciertas experiencias, yo, por ejemplo, como le estaba diciendo, yo disfruto estar solo, por ejemplo, me gusta estar solo, me gusta ir a comer solo, me gusta viajar solo, me voy al cine, hay gente que me queda viendo y estoy con mi bandeja, con mis nachos, mis palomitas de maíz, mis sodas y todo eso y hago las cosas solo. Pero cuando tengo la oportunidad, no es que tenga la oportunidad, porque siempre veo a mis hijos, porque siempre nos vemos todos los días y obviamente, pero me los llevo, hoy que están más grandes, ya le digo, mira, acompáñame, voy a estar en la reunión y ahí se va conmigo. O mira que tengo tal fiesta, ya le digo al más grande, mira, andate conmigo, los gemelos, mira que vámonos para allá y entonces siempre hacemos algo. Pero hay días de que no tengo ganas de hacer nada y no tengo ganas de estar con ellos. No quiero estar solo, no, tampoco lo veo así. Y no te hace mal papá decir no quiero estar con mis hijos hoy. No, hay días que tengo, así yo les digo a mis hijos, ay miren hijos, por favor, se quedan tranquilos, calladitos, les digo, no sé cuándo. No, a veces vamos en el carro, y empiezan a hablar entre ellos, pues sí, mira, no, no, no quiero escuchar, ay papi, no seas exagerado, no quiero. Y pues la música y cosas así por el estilo. Pero uno tiene que ir aprendiendo, la verdad, el que quiere. Sí, Ahí es el que quiere y realmente yo trato, no, híjole, la perfección es imposible, pero trato la manera y tengo cosas que ya están muy marcadas que digo, esto no lo vuelvo a hacer, no vuelvo ahí, no vuelvo a decir esto, cosas así por el estilo, sí, pero ya es cuestión de cada uno. Sí, porque a mí me pasó con la agencia, por ejemplo, que a mí me enseñó, yo no soy de las que deja para después, pero tuve un momento, lapso de mi vida, en donde tuve un par de problemas legales a nivel de la agencia, y dije, ay, después lo resuelvo, y ese ahí después lo resuelvo, y ese ahí después lo resuelvo, y era porque realmente no tenía ganas de hacerle frente al problema legal que tenía, y eso es todo. O sea, yo sabía que era desgastante meterme con abogados, resolver, sabía que lo podía hacer, pero no lo quise hacer porque me comía el tiempo, el día a día, el evento, el no sé qué, y lo fui dejando, y lo fui dejando, y lo fui dejando. No le voy a decir cuánto me costó al final, pero me costó mucho dinero resolverlo, y muchos años. No sé, me imagino. Sí, y muchos años de eso que hubiera podido hacer en seis meses, como lo dejé pasar tanto tiempo, ya no era un problemita, era un súper problema, que era como, y después era como, ¿y hoy qué hago? Hoy qué hago, ordenate, mamadita. O sea, hiciste todo para después, todo para después, y ese para después te está pasando la factura ahorita. Pregúntenme cuántas veces vuelvo a hacer esto, nunca más. Así me habla el abogado, la abogada, o el contador, mire, necesito ya, en este momento, resolvamos, dígame, que yo hasta paro lo que estoy haciendo, ¿verdad? Porque hay prioridades, y para mí hoy lo legal, lo contable son prioridades, pero se lo juro, que si yo probablemente no hubiera pasado por eso, no le diera el orden que debo darle a mi contabilidad, a mis finanzas, a mi parte legal, como se lo doy ahora. Pero que si no llevaras ese orden, también fuera un caos. Pero lo que pasa es que lo dejé, ya va a pasar, ya lo voy a resolver, pero pasé como seis meses que lo dejé ahí, y cuando explotó, me cayó la bomba atómica encima, y te juro que no sé, o sea, yo después me quedé sos pasmada, Carolina, ¿verdad? Sí, ¿por qué dejaste tanto tiempo? O sea, y yo me autoflagele, y me castigué, porque era cierto, yo la había regado, ¿verdad? Entonces yo dije, nunca más. Y desde ahí aprendí a que, de verdad, o sea, hay que resolver, ya, ¿verdad? Y yo se me dio loca, histérica en ese sentido. Y eso en todos los aspectos, en la salud, igual si uno dice, me voy a curar así nomás, solo voy a guardar reposición. Todo tiene su razón de ser, y por eso es que es bien complicado dejar las cosas para después. Pero en general, yo soy una persona que se dedica a uno mismo, pero en términos, no tengo, con respecto de la gente que tiene su filosofía, su creencia, su rollo, que hablan al universo, no sé, no me estoy burlando, sino que lo digo. Sí, claro. Yo tengo una fe muy puesta en Dios, pero no me siento que sea de una religión. Yo así lo veo, con respecto de las personas que pueden estar viendo, que al católico, evangélico, al mormón, no sé, pero yo sí tengo mi fe en Cristo y siempre trato la manera de orar, platicar con él, pero muy a mi relación directa. Entonces, yo así hago las cosas. Que, por ejemplo, hoy no me complico, yo tuve una amistad, yo tuve una amistad porque ya perdimos el contacto, me decía, Roberto, si vos eres una persona, a vos eres una persona, no te cuadra, o sea, no estoy hablando de que me caiga mal, sino que no te cuadra, o te da mala vida, o no sé, para vos no existe, exacto, pero ¿por qué? O sea, porque si ya solamente el venir, ay, me cae mal, el que fíjate que no sé qué, ya te está robando la energía. Claro, por supuesto. Entonces, yo sí creo en ese tipo de cosas, porque a mí me ha pasado que yo he entrado a un lugar y entra una persona o algo y se siente una vibra tan extraña, o sea, yo digo, yo no creía en ese asunto, pero realmente, digo yo, si funciona este bolado, no es mentira todo lo que dicen en las redes, que no todo es cierto, que no todo es cierto, pero yo digo, para mí no existe, entonces yo trato la manera, por eso es que le está diciendo, que me está diciendo lo del hermano, que la gente piensa que yo voy a la vida más al suave, no es así, esa es mi personalidad, como todos, hacemos nuestros saltos, nuestros bajos, nuestros enojos, nuestras alegrías, tristezas, nuestros llantos, y muchas cosas, pero yo, por ejemplo, yo no me trato de complicar, y quizás en esa misma sintonía que me voy, es cuando digo yo, no, ay, mañana, la melisa, sí, ahí me voy, no sé cuánto, por ejemplo, a mí me gusta ir al mar, y que me gusta ir a echarme las bolitas, digo yo, a las seis de la mañana voy a estar ya metido en el agua, me levanto, pongo la alarma y me despierto, que, ay, no, qué bueno, me voy a ir a las tres de la tarde, mejor me voy a ir al atardecer, ya reviso la marea, ay, no, va a estar muy grande, pues no, mejor no voy, ya busco cualquier pretexto, y así con todo, pues, pero sí, al menos yo, 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 yo así pienso, yo así pienso, yo soy una persona que, pero por el mismo trabajo, que lo saludan a uno, este estilo otro, pero mi, mi, mi círculo de amistad es muy cerrado, que les mando un saludo, ellos saben, estos personajes de la vida real, saben que los quiero mucho, que, que, que les tengo un gran amor, un respeto a cada uno de ellos, mi familia, y mis hijos que son, que son, que son maravillosos, entonces, cualquiera le diría, hijo de madre, tiene un montón de amigos, no, no, solo tengo mi, 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 mi círculo de amistades, y, y, y me la paso bien, me la paso bien. ¿Y alguno de tus hijos tiene esa característica tuya, de dejar todo para después? Los tres, los cuatro, es que iba a decir uno, pero, uno no, pero. Y después pensás así, y los cuatro. los cuatro, y se la cuenta así, a tres, no, los cuatro. ¿Es en serio? Sí. Los cuatro. Sí. Ok. ¿Tres de cuatro? O cuatro de cuatro. son los cuatro de cuatro. Es que dije uno, no, pero no, ya me acordé, y los cuatro. ¿Cómo lo manejas? Son cosas, son personalidades distintas, pero, pero sí tienen eso, por ejemplo, es que es bien raro, porque son cosas, obviamente la edad de ellos, son cosas de la casa. Exactamente. O las tareas, pero, por ejemplo, yo me levanto, y yo tengo que ordenar mi cama inmediatamente. Es una pila que tengo, y la ordeno. Y de ahí, vengo al baño, los dientes y todo. Entonces, mis hijos, no, se levantan. El short que dejaron tirado, puede estar cinco días ya tirado, si no lo levanto, yo no les digo para levantarlo, para lavar, cosas así, por el estilo. Entonces, yo soy separado, entonces, en la casa de la mamá, como que la llaman un poco más al suave, ella es como un poquito más flexible, y yo soy, no, levantalo, o sea, ellos saben que, por ejemplo, terminamos de comer a lavar el plato. Papi, esperate, esperamos tele, porque eso ya no lo van a hacer. Y pasa exactamente, como me pasa a mí, le pasa a ellos, dejaron el vaso del plato, ya no. Ahí está, ahí se quedó. Se reproducen, ¿verdad? Sí, sí, entonces, ahí estamos los cuatro. Luchando con el error. Sí, 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 detallito, detallito, cositas así por el estilo. Así es la vida. Así es la vida, pero sí, la verdad que, a mí se me ha dado la oportunidad de, de tener cuatro hijos maravillosos, la verdad, y, y eso siempre se lo voy a agradecer a Dios. Eh, yo creo que, que, obviamente se lo voy a agradecer a la mamá de mis hijos, ¿verdad? Porque me dio, o sea, me dio lo más importante, pues, en mi vida, y, y son niños sanos, son niños, están meros sobados, la verdad, los cuatro, o sea, no lo voy a negar, cada uno con su personalidad, y son un desmadre, a cada rato, yo creo que cada semana voy al colegio por reunión de uno, del otro, así pasamos, yo creo que la gente piensa que trabajamos ahí. Sí, pero plaza, ¿verdad? O a ella, o la mamá, o yo, o si no, o sea, pero así, vamos, entonces, la verdad que sí, y, y como lo está diciendo, yo creo, mira, es bien complicado, porque, hay mucha gente que se toma un concepto de uno, me refiero en general, yo, por ejemplo, yo no voy a ser de las personas, y lo digo con respeto, que me voy a venir, y me voy a quemar las pestañas, por tratarle de cambiar lo que pueda pensar alguien de mí, no es soberbia, no lo creo así, sino que, pero mucha gente lo ve así, como soberbia, sí, de mí, piensan muchísimas cosas, y yo siempre me quedé, o sea, que piensen lo que deseen, sí, yo siempre fui, y pasé por un proceso bien complicado, y les dije, a las pruebas me remito, yo sé lo que hice, yo sé lo que no hice, y, y bueno, está, mis hijos lo saben, lamentablemente, mis hijos se vieron muy afectados, se vieron afectados mi familia, se vieron afectados, bueno, mi trabajo, perdí, llegué a tener nada, prácticamente, por, 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 cosas que, que se hablaban, y yo siempre dije, no, yo estoy tranquilo, yo sé lo que hice, y lo que no, entonces, si yo me pongo, a tratar de cambiar la mentalidad, y que a luchar, y que entonces, digo, yo ni yo voy a tener paz, o sea, yo cómo puedo hacer cambiar, de que lo que usted puede pensar de mí, sí, claro, y capaz, ahorita me puede decir, sí, Roberto, tienes razón, y por dentro, no, este, ay, perdón, de mí me va a salir, no, 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 pero yo no, yo, yo no puedo, y me refiero en general, claro, entiende, o sea, puede ser en cualquier círculo, esté en el colegio de mis hijos, puede ser de que, ah, este creído, este que, yo no, simplemente soy un ser humano, que anda, no voy a andar, porque como la gente lo ve en la tele a uno, ay, qué pasó, y mira, piensa que uno se iba a andar, a mí me manda un mensaje, Roberto, lo vi bien serio en el súper, en el, en los intramuros del colegio, bien bravo, yo no voy a andar, señora, ¿cómo dice? Juegue, un macito, no, no voy a andar así, pues, pero, lo que quiero llegar, yo no puedo cambiar la forma de pensar de la gente, son millones de personas con pensamientos diferentes cada una, y no lo vas a cambiar, no lo vas a cambiar, no, pues, o sea, el que me conoce sabe realmente cómo soy, y obviamente, yo tengo una, yo tengo una gran, una gran ventaja, creo, por ejemplo, coincide algo mucho, mi familia más cercana, mis hijos, y mi grupo de amigos, que todos nos hablamos con la verdad, por ejemplo, yo puedo llegar y decir, mis hijos, ya me dicen, papi, mira, fíjate, que no me gusta que estás haciendo esto, 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 o sea, nos tenemos una gran cosa, eso es muy bueno, y hubo una etapa, donde me dijeron, y fue muy reciente, que fue hace como, seis meses, ocho meses, por ahí, y me dijeron mis hijos, me sentaron los cuatro, mira, papi, esto, esto, queremos hablar contigo, ay, ¿qué pasó? Tenemos, como digo, siempre nos sentamos y hablamos de todo, y cosas serias, de todo, entonces, cuando le vi el tono, mi hija de vocera, porque ella es como, como la, la negociadora, ya los cuatro, como que ella es la lidera, es la vocera, y todo, y a mi señora papi, queremos hablar contigo, fíjate que esto, 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 siento que la estás regando, y yo, yo sabía que la estabas regando, y yo, tienes razón, y así ha pasado, diferente, entonces, yo tengo mis amigos también, mira a Roberto, o sea, no estés haciendo eso, tenés razón, o mi prima, le mando un saludo a mi prima, que ella, el esposo, que han sido unos ángeles en mi vida, y todo, porque, pasé por muchas cosas, y hasta problemas de salud, económicos, y todo el rollo, y ellos, los que les menciono, son los que han estado ahí, entonces, tengo esa ventaja, el problema, en ciertas ocasiones, he sido yo, que no he hecho las cosas, en el momento, o como debía de haberlas hecho, en el trabajo anterior, que tenía, me dijeron, ay no, Roberto, ay no, relájame, confía en mí, oye lo que te estoy diciendo, ay no, y ahí está, me di, después, no sé qué cosa, ay no, y me vuelve, entonces, ya tengo que entender, si no voy a pasar tropezándome, toda la vida, claro, entiende, entonces, y ahí es donde uno, trata del día a día, para mí cosas que, que sucedieron, el pasado, para mí son pasados, ya estuvo, los tomo, los anoto, lección, y ahí voy, para adelante, como debe de ser, yo así lo veo, o sea, realmente, por ejemplo, yo me pongo a pensar cosas que, que sucedieron con mis papás, por ejemplo, yo, yo veo casos de que, ay, que hubiera querido más estar con mi papá, o con mi mamá, que se murió, yo me pongo a pensar, digo, cuántas veces, yo no estuve con mi papá, o con mi mamá, porque me fui de la vagancia, o porque me fui de viaje, me refiero ya cuando, cuando me fui de la casa, de la casa, digo, porque, ay, porque me huevo, el domingo, no quiero pasar aquí acostado, no, mejor, voy a ir a ver a mis papás, no, me voy a quedar aquí, entonces, yo no vengo, y me lamento las cosas, lo que digo, sí, ok, no lo tenía que haber hecho, y yo soy de los que me acuerdo, las cosas buenas, no sé si será, una cosa, de autodefensa, no lo sé, pero yo, yo por ejemplo, yo tengo un corazón de pollo, igual que yo, lo que hablábamos, lo que estábamos hablando, perdonamos fácilmente, y yo no soy una persona rencorosa, al menos así lo considero, yo no soy una persona, ay, que aquel, mira, no, que mira, no, simplemente, hizo algo que no me gustó, no me sentí bien, adiós, se acabó, y pasado, pasado, pero yo no vengo, y volver, y volver, y volver, no hombre, que triste, ni con mi ex esposa, que pasé momentos complicados, porque un divorcio no es fácil, sí, claro que no, llevamos y platicamos lo necesario, vamos a una relación cordial y todo, pero yo no la veo, ella, que va, Roberto, mira, que no sé cuánto, que callar, no, o sea, sobre todo porque quien se hace daño es uno mismo, pues sí, entonces yo no vengo y me acuesto, ay, es que este, que no sé qué, es que me acuerdo aquel jefe que tuve, es que mira, y que no sé, lo voy a ir a buscar, si hay que mirar a alguien, no, o sea, esto no sé, al menos lo cuento, y quizás uno puedan decir, ay, qué casaca, qué paja, no sé, o algunos pueden tomar como ejemplo, y no digo que sea un ejemplo, sino que lo pueden tomar como, achi, esto lo puedo hacer yo también, pero vuelvo a lo mismo, yo no puedo venir y pretender cambiar la forma de pensar de las personas, y es que ni siquiera nos corresponde hacer cambiar la forma de pensar de la otra persona, a mí, por ejemplo, me han dicho en las redes, las redes son una arma tan duro, decínalas a nosotros, y con el perdón, lo siento por las personas que creen que todo lo que sale en redes es cierto, claro, lo hemos dicho aquí infinidad de veces, lo siento, y yo, a mí se me hizo una campaña tan fea, y yo siempre dije, aquí estoy, y eso lo dije porque se llegó hasta, hasta cosas legales, dije, no, aquí estoy, yo solito me presenté a la fiscalía, dije, miren, aquí estoy, eso es mentira, obviamente viene el juzgado, la fiscalía, hacen una investigación, no solo es como que, tiene cara de que así muevea, será cierto, no, no, hacen un proceso, se mete medicina, un gran rollo, al final, y, porque es un tema que realmente nunca lo andaba abordando, entonces viene, y al final, fue, que se me acusa por expresiones de violencia, y yo una vez, un par de veces lo puse en red y dije, ¿para qué dije? Al final, siempre dije, yo no voy a cambiar la forma de pensar de la gente, quien tenga curiosidad, quien quiera realmente ver cómo es, ahí están los expedientes en los juzgados, y no hay vuelta atrás, y se pueden seguir creyendo lo que quieran, y lo que deseen, que soy aquí, que soy allá, que esto y lo otro, ahí están los expedientes, y el que quiera, ahí están, en el Isidro, o en el especializado de la mujer, no me acuerdo dónde es que está, pero ahí está, las cosas que, y son públicos, y son públicos, claro, cualquiera puede pedirlo, sí, exacto, y pueden llegar y pueden decir, ah, o sea, si alguien, es tanta la curiosidad, si realmente es, ah, porque para ser sincero, a mí se me acusó porque yo había golpeado a alguien, a una mujer, nunca lo hice, que no me crean, ya no es asunto, pero yo no me puedo estar complicando, y muriéndome por eso, ¿me entiendes? Yo simplemente digo, mis hijos, mi familia, mis amigos, mi círculo, ok, y siempre me dijeron, no tienes que darnos explicaciones, el que te conoce sabe, exacto, entonces viene, ahí está, y se acabó el tema, entonces queda lo que vuelve, después se da un caso, que Roberto es bolo, y que no sé cuánto, que ahí lo he visto borracho, y quien no toma, eso es así, y yo me quedo, y me pongo, somos parientes, y me dice, y me dice, y me quedo, y me pongo a pensar, cuántas veces, digo, me he puesto así, que casi como dice la gente, ¿y a dónde? Y yo no me acuerdo, yo no es broma, yo no tengo hora, para echarme una cerveza, a mí si me dicen, a las ocho de la mañana, me toco, chile, me toco y me la tomo, estoy a veces en la computadora, es mi hermano, ya ves, ya ves, estoy en la computadora, y que no encuentro, aquí traigo una, y le digo, por cierto, traigo una, y estoy cocinando, me gusta hacer asado, por ejemplo, yo tengo, y estoy picando, y estoy echándome, a cualquier hora, pero que yo me acuerde, que perdiste el conocimiento, se lo digo de corazón, que yo diga, no, no, la verdad que no, pero la gente siempre lo juzga a uno, y sobre todo porque uno, aquí lo podemos decir como que es un, yo creo que es un personaje público, aquí le ponen otro, que famoso, no, simplemente para mí es un trabajo, y si uno, porque es un personaje público, porque está expuesto, en televisión, y en las redes, pero digo, si yo me pongo, mire, fíjate que yo no doy bolo, que no, hombre, yo, no, no se puede, es que la gente va a pensar lo que quiere pensar, que hay mujeres, cuántas mujeres, y yo le digo, qué dicha afuera, perdón, un comentario, bien, bien, chiste, pero sí, qué chévere afuera, y cuál es, he tenido a las que he querido, no, no, o sea, pero la gente, sí, pero es que lastimosamente, las redes sociales son así, súper dañinas, matadoras, mira, nosotros ahorita, verdad, con esto, con el podcast, que lo hacemos con tanto amor, y que de verdad, le ponemos mucho cariño a hacer esto, nos han llovido, no tiene idea, y espérese ahorita, cuando ahorita, que cuando, este, 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 este mismo, este mío, y le van a decir, mentira, este es así, y por qué invitaron al tal, con el que golpea, y lo que pasa, que vaya, en el caso mío, en lo personal, que ven, que tal vez no soy una persona expuesta, hasta cierto punto, pero por la agencia uno se expone, sí, claro, ya tuve una campaña de odio, en redes sociales, hace como cuatro años, que en algún momento, me sentó, y me quedé, eh, y por qué me va a afectar, todas las mentiras que dicen, porque eso es lo peor de todo, todas las mentiras, porque hasta fotos, y no sé qué, o sea, tiene una capacidad, para inventar cosas, que uno dice, ok, en ese momento, yo me quedé pensando, no puedo permitir, que me afecten este tipo de cosas, y sobre todo, porque te roba la paz, y yo estaba pasando, por el peor momento, de mi agencia, no vale la pena, estaba económicamente mal, porque acababa de pasar COVID, entonces yo no sabía, que de todos los incendios, que tenía ese día, iba a apagar, pero dije, este no, este que se apague solo, no lo voy a hacer yo, no voy a hacer, que todas las personas entiendan, qué fue lo que pasó, el proceso que hay que quedar, exactamente lo mismo, y que saquen sus conclusiones, yo sigo siendo Carolina Moreira, sigo teniendo una agencia, sigo siendo feliz, amo lo que hago, y de verdad, me dedico 100% a hacer lo que me gusta, todos los días, esa es mi conclusión, porque esta soy yo, y yo me conozco, pero los demás, que piensen lo que quieran, no puedo, pero yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero sabes lo que sucede, a mí cuando me sucede esta situación, uno puede aguantar, claro, en cierta manera, somos humanos, tenemos altos y bajos, obviamente pasé por situaciones anímicas, y todo, pero bueno, pero cuando se llevan de encuentro a mis hijos, y por esa campaña, porque se llevaron de encuentro hasta mis hijos, y si ellos se vieron afectados, se llevaron de encuentro a mi familia, bueno, es más, hasta mi ex esposa, mi ex esposa tuvo que sacar un comunicado, desmintiendo, y yo hablaba con, hasta con el papá, y me decían, qué duro es esto, ¿cómo haces? No sé, no sé, pero ya llegar a esos extremos, entonces por eso que a mí cuando, cuando yo veo publicaciones, me refiero en general, y empiezo a ver los comentarios, híjole, aquí hay un, aquí hay un fenómeno, yo lo comparo con México, saludos a todos los mexicanos, pero me refiero a los comentarios, híjole, son dañinos, duros, o sea, salís, híjole madre, vengo este y me lo voy a devanar, y si salió la, es que esta es una tal, por cual, y es que no sé qué, y yo digo, qué duro, bueno, el caso hace, y lo digo con mucho respeto, que en paz descanse el youtuber, que falleció hace poco, lo vi, estuve siguiendo la noticia, yo nunca lo conocí, nunca lo conocí, o sea, por el trabajo sí, pero me refiero, de manera personal no lo conocí, pero empiezo a ver los comentarios, en los periódicos digitales, en ciertas cosas en TikTok, que digo, qué dura es la gente, ahí es donde lo que estamos hablando, no tenemos empatía con nadie, no, yo digo, de verdad, de verdad, me acuerdo con el caso de mi hija, que hasta me la llegaron a amenazar, así hacen, y yo, qué complicado, a mí en la calle, cuando están en todo este rollo, a mí me amenazan, o sea, bien duro, digo, la gente, qué onda, está el famoso dicho, ay, no hay que sudar calentura, y yo digo, ¿qué es la gente que piensa? No sé por dónde va esa cosa, pero es como defender lo indefendible, o también, o sea, es algo que no les concierne ni a las personas, creemos en algo que no es, y como por eso le daba el ejemplo de que el bolo, que este es un acabado, que de repente que este tiene pisto, a mí me dijeron un día, es que abandonó a sus hijos, nunca, nunca, yo, y lo que estamos hablando al principio, y gracias a Dios, es porque llevamos una buena relación con mis hijos, ellos conmigo, yo con ellos, y gracias a Dios, ellos también tienen una buena relación con la mamá, y llegamos a un punto donde entendimos que juntos no, no íbamos para ningún camino, yo creo que, yo creo que hasta ellos nos dicen, si estuvieran juntos, hijo de madre, esto sería raro, cuando vamos a comer, y estamos sentados en la misma mesa, y mis hijos así, está raro esto, no sé cuánto, y yo, dejenos hombre, o sea, porque son oportunidades, son ocasiones, que queremos estar todos juntos, pero es bien difícil, yo por ejemplo lo digo, y con respeto, no crean todo lo que sale, y se lo digo así, hasta la información que uno busca para, cualquier cosa, no puede ser una fuente, para una medicina, o para la salud, o no sé, hasta Google le miente a uno, cuando ponen los síntomas de lo que tiene uno, cáncer, y no está, hasta Google le miente a uno, entonces mejor, si no, si no quiere, es muy común que la gente consulte a uno, hasta ni el traductor, sí, es, es correcto, a veces, no el inglés español, y yo, ay, yo guarde, pero, nos dejamos llevar, y entonces, pero esa decisión de cada uno, y lo que digo siempre, y lo voy a sostener, yo no puedo cambiar la forma de pensar de las personas, sobre mí, hay mucha gente que gracias a Dios, se sigue ahí, que saludito, que mensajito, y que en las calles, cuando me encuentre, y todo ese rollo, y yo, gracias a Dios, esa es la gente que yo le puedo dedicar mi tiempo, mis energías, y las ganas de querer hacer algo, si un día se me da la oportunidad otra vez, de estar en televisión, que chévere, y lo voy a seguir haciendo, porque, es un empleo, y que lo disfruté mucho, lo disfruté mucho, a raíz de esto, pues se me fue, lo de la tele, lo de las agencias, con las que trabajaba, las marcas, todo, todo es, todo, entonces, ¿qué hice? Listado, ¿en qué estoy fallando? Pero yo no me iba a poner, ay, no, no sé, no soy así, no soy así, entonces yo pienso mejor, bueno, voy a ver cómo salgo adelante, claro, mi soledad, o mi intimidad con alguien, lo puedo decir, pero, pero sí, tranquilo, tranquilo, así que ya ando disfrutando, niña, estoy tranquilo, es más, tengo casi dos años de estar soltero, por eso es que estoy en paz, ah, mentira, 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 creo que llegamos a una edad donde ya, la paz es lo más importante, la paz es lo que no se negocia, y las cosas son las mejor pensadas, sí, despacitas, como una letra, exacto, Roberto, ¿qué recomendaciones nos darías tú, de tu error favorito? Pero aparte de eso, todo lo que platicábamos de redes sociales, que sí es un tema bastante importante, que nosotros hemos manejado muchísimo en este podcast, porque al final también nos exponemos, y también nos atacan, ¿verdad? Y nos atacan de cosas tan, que nosotros nos quedamos. A mí me da risa, pero a veces me dan ganas de contestar, y yo, pero qué, algo mejor quedándome callada, dan ganas, de verdad, somos seres humanos, pero en un momento donde, pero la verdad que he llegado a entender, que por la que tiene el problema es la gente, totalmente, pero estoy bien, estoy tranquilo, y es un tema súper interesante, porque nosotros que estamos de este lado del micrófono, lo vivimos diferente, que la que está contestando, comentando, etcétera, o haciendo sus campañas. Pero, ¿qué recomendación le darías tú a la comunidad, que tenemos la dicha de crecer todas las semanas, muchísimo, ¿verdad? Ya tenemos una cantidad de followers lo suficientemente interesante, y que nos preguntan de este tipo de cosas, y redes sociales ha sido uno de los temas que, que creo que más ha punteado en todos los comentarios, porque es una revolución, en donde probablemente no sea todo realidad, y quizás hay un porcentaje altísimo, de que no sea realidad, porque uno muestra a través de las redes, el lado feliz, el lado bonito, el lado que queremos que la gente sepa, pero no te ven toda, como que se habla chimoltrufio levantada, sin maquillarte, esa parte no la ven. Entonces, Y depende de cómo uno se quiera mostrar. Exactamente, qué es lo que quieres proyectar, ¿verdad? Pero, ¿qué recomendación le darías a esta gente, después de todo lo que hemos platicado, de tu error favorito, combinado con estas redes sociales, por lo mismo, porque es un tema interesante de manejar, y que es diferente como lo ven los que están allá, que como lo vemos los que estamos aquí? Bueno, recomendación, quizás no me atrevería a darlo, porque es una situación bien delicada, más que todo, puedo comentar lo que yo he vivido, lo que he pasado, y ahí cada quien que tome la decisión, si tomar ejemplo o no, porque no voy a hacer que venga a decir algo, y pues no, pero que Roberto me dijo, Roberto me dijo que me callara, y que no te volviera a hablar, o sea, no, o sea, la verdad que, simplemente, lo que yo trato día a día, es luchar con este gran error, que tengo que procrastinar, no lo niego, o sea, tengo otras cosas que, por ejemplo, uno dice, me lo quiero quitar, y ahí vamos luchando, entonces día a día voy a seguir luchando, trabajando para no volver a cometer ese error, o ese defecto, con el tema de lo de las redes, yo llegué a un punto donde, tomo lo bueno, no solo con la parte de las redes, sino que en general, tomo lo bueno, llegué a una conclusión donde, mensaje ofensivo hacia mí, o mis hijos, bloqueado, así, inmediatamente, mira que, bloqueado, bloqueado, no voy a vivir de los, comentarios, de los comentarios negativos, eso lo afecta más a uno, me afecta más a mí, no soy de las personas que, que, que juzgo, sin conocer, o por, por lo que se diga, no soy tampoco, de los que voy a creer, de lo que me dicen a mí las redes sociales, porque a mí se me ha comprobado, y bueno, mejor dicho, lo he comprobado, que, que sí me he dado cuenta, y lo he vivido, de que, una cosa es en redes, y otra cosa, en la vida real, lo que usted estaba diciendo, de que, de que no nos mostramos así, todos mechudos, o que recién levantados, o sea, hay gente que se toma el tiempo, para, burlarse de otra persona, atacar a otra persona, bueno, hay gente que hasta sale, está llorando en las redes, o sea, en TikTok, y si yo me quedo, qué onda, cómo mostrar esto, o sea, un desahogo, desahogo, pedile a Dios, pedile a Dios, es tener familia, y si no, yo de verdad, y una cosa que yo le quiero agradecer, que en los momentos más complicados, como se los dije, estuvieron, y siguen estando, las personas más importantes, de mi vida, y a mí nunca se me va a olvidar, y le mando un saludo, al pastor, a Toby, y al pastor, Jorge, Aguirre, Jorge, no, no, es de la iglesia Maranata, pastor Jorge, entonces vengo, y me invitaron, me dijeron, tú vení, o sea, pero no pensé, que venís a la iglesia, sino que acercaste a Dios, te aseguramos, que esa va a ser tu salida, y al principio, ah, renuente, voy a ir, como estaba en la desesperación, y todo, y fue, de las mejores cosas, que me pudieron haber dicho, y yo les agradezco mucho a ellos, y lo hago de manera, pública, igual a, a las personas, como le dije, a mi familia, a mis amigos, a mis hijos, pero, no creer, en todo, todo, lo que, muchas cosas son apariencias, y la parte de la, de las redes, lo que estaba diciendo, de, hasta Google nos miente, claro, ya no digamos, con, con hacer cualquier publicación, lo único que puedo decir, quizás como recomendación, es, no ataquen a las personas, la gente que está ahí de otro lado, no se imaginan, no solamente el daño, que le hacen a la persona, a la que están hablando, sino que no se imaginan, el daño que le hacen al entorno, claro, porque le apuesto, que le pueden decir algo, a usted, y usted como amiga, no se va a sentir bien, no, su familia, no se va a sentir bien, no, sus compañeros de trabajo, no se van a sentir bien, porque están atacando a una persona, que ellos quieren, claro, y la Meli, ya nos ha pasado, sí, le han hecho comentarios, donde me dice, yo no te quise decir, para no hacerte sentir mal, y yo, o sea, ya no es como que uno dice, ay bueno, ya uno más, verdad, pero es el entorno también el que afecta, totalmente, mis papás, yo hay muchas cosas que las guardo, y trato de no exponerlos, yo lo hago, aquí, porque, porque después, mis papás están de por medio, tengo dos hermanos, tengo sobrinos, se terminan dando cuenta, yo tengo hijos, entonces, en ese sentido, tú tienes mucha razón, es el entorno el que afecta también, y a mí hay una cosa, que a mí nunca se me va a olvidar, que fue ver el, el sufrimiento de mis hijos, pensando que, que su papá iba para la cárcel, que duro, sacan las redes sociales, y empiezan a decir un montón de cosas, que duro, y yo les dije a mis hijos, ¿de dónde han sacado eso? obviamente me enteré, vi de dónde salió, hijos tranquilos, les digo, eso no es mentira, es mentira, y les expliqué para que ellos les entendieran, pero, ese sufrimiento es duro, y nosotros, me refiero a los seres humanos, tenemos esa manía, yo ni al fútbol, ni porque perdió el equipo, el contrario, no hombre, venir y quedarse con las cosas, uno, pero no, tenemos y queremos reventar a la gente, queremos reventarla, creyendo que nosotros estamos haciendo lo correcto, no se imaginan el daño que hacen, es una situación bien delicada, y es bien dura, y lastimosamente, creo que hasta que no pasamos, por un caos, así de enorme, no dimensionamos el dolor, que puede generar, tal vez no a nosotros, sí en algún grado, a los que están a nuestro alrededor, cuando estamos inmersos, en una campaña de odio, en ese sentido, porque ya no es una campaña, es una campaña de odio, la que están haciendo, y a mí en lo personal, no conmigo, se ensañaron, también conmigo, se ensañaron, mi círculo, se ensañó, dijeron cosas que no debían, salieron personas que no tendrían que haber estado en esos comentarios, y al final, a mí también, como tú lo decís, mi fe hizo que yo no tambaleara más, de lo que en ese momento, me estaba pasando, verdad, siempre me consideraba una mujer de fe, pero como que en ese momento, me agarré, me aferré, porque yo necesitaba tener, un polo a tierra, porque era demasiado, demasiado consuficiente al mismo momento, tenía problemas con la agencia, tenía problemas económicos, tenía problemas en redes, yo sentía que todo el mundo me odiaba, en fin, yo creo que ya lo viviste un montón, verdad, entonces, pero lo que tú decís, o sea, acercarme a Dios, yo tal vez lo hice de otra manera, agarré otro camino, siempre cerca de la mano de Dios, llegué a la iglesia, de una forma diferente, un poco más adelante, pero todo eso me encaminó a darme cuenta de que necesitaba acercarme y no perderme de ese lado, porque era lo único, lo único, donde uno se sentía en paz, en mi caso, la verdad, porque sí, las redes sociales hicieron mucho daño, y yo me acuerdo que uno de mis hermanos fue como, saquemos un comunicado, eso no se va a terminar, se van a acordar de mí, después cuando pongan las publicaciones, es que así va a ser, pero yo le voy a decir algo, cuando, en qué momento entendí, en peor, mejor dicho, en qué momento cambié mi pensamiento, y el sentir con toda esta situación, porque al principio, yo era, yo, pero por qué, si tú sabes, qué pasó, y hasta que un día dije, bueno, quizás tenía que pasar por esto, para cambiar muchas cosas, el día que yo entendí eso, y que entendí de que las cosas, no se hacen a mi manera, como creyendo que yo, o sea, como yo creía, perdón, que eran las cosas, ese momento, empecé a cambiar muchas, formas de pensar, formas de ver las cosas, y ahora por eso que uno dice, ay, no, más al suave, más al suave, no, o sea, cada uno, busca la manera, de salir de los problemas, porque no es fácil, estar en cualquier problema, claro, pero dije, no, tienes razón, yo siento, esta es, esta es una lección, claro, esa fue tu forma, bien, a tu forma de enseñarte, exactamente, exactamente, y oí las cosas, ahí voy en el camino, no he dicho que he cambiado todo, claro, ahí voy, ahí voy, pero si estoy consciente, de que tal cosa, esto no, no, y sigue el problema ahí, pero ya no te afecta, de la manera que te afectó al principio, pues el problema, yo no lo tengo, claro, y como siempre dije, las cosas para mí, el pasado son pasado, o sea, si yo entrego, mi energía a cualquier situación, porque en el camino, me he encontrado, jefes medio fregados, o compañeros de trabajo, medio complicados, o vecinos, duro, ahí está, ahí está, ya, ya, y no existen para mí, pasado, pasado, pero si yo vengo, es que el vecino, voy a ver, no me voy a parquear aquí, porque para que no, te quita la paz, es como que llevarle, los problemas a uno, a la casa, si usted tiene problemas en el trabajo, hay de ellos, hay de ellos, porque si no, le está llevando el problema a la casa, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su entorno, y la casa es lo más, sagrado, lo más sagrado, puede estar, es su núcleo, es su espacio, su burbuja, y entonces uno debe de cuidar, a quien le tira, a quien le entra a uno, las energías, su tiempo, su pensamiento, yo por eso, tranquilo, y todo ha pasado, entonces voy aprendiendo cada día, de lo que se puede, de mis hijos, de todo, de todo, aprendiendo, y tratando de ir corriendo las cosas, y cometer menos errores, yo creo Roberto y Carolina, que hoy tenemos un mensaje bastante importante, y es la empatía, ¿verdad? Ponernos un poquito en el lugar, si usted es de las personas, que le gusta tirar hate, en las redes sociales, y poner esos comentarios, tan divinos, y tan llenos de amor, Rodio, por favor, deténgase a pensar, a quién le va a hacer daño, porque también usted, también, usted también tiene un entorno, a quien cuidar, usted tiene familia que cuidar, entonces, no, no, no gustaría que a usted le pasara lo mismo que a nosotros nos pasa, entonces, un poquito más, de ponernos en los zapatos de cada quien, y, pues no me queda más que decirle, que pues, Roberto, ha sido un gusto, un placer, de verdad, ha sido muy enriquecedor, me he dado cuenta, que tenía un hermano perdido, ahí hasta tu lugar, ya te lo dije, perdido, me vas a enseñar a surfear, a surfear, ajá, este, te agradecemos la invitación, procrastinaste un poquito para venir aquí, pero, pero aquí estamos, no, ahí me dijeron, ahí se quedó, no, estaba bien enferma, pero te agradecemos, de verdad, sos un talentazo, nunca lo dudes, sos un talentazo, esperamos algún día, que volver a verte en televisión, o en cualquier medio, verdad, y yo siempre digo, las oportunidades, son para, las personas que de verdad, tenemos corazón bonito, y corazón de, de oro, ajá, la verdad, siempre, siempre triunfa, verdad, entonces, te agradecemos, de verdad, por haber aceptado la invitación, por habernos compartido ese, error, o defecto, que no sé todavía qué es, sí, pero, este, que, y probablemente muchas personas lo tengamos, sí, bueno, yo sí lo tengo, ya te lo acepté, este, sí, sí, y es algo con lo que debemos de luchar, diariamente, que bonitos los consejos, bonitas reflexiones que nos ha dado, y estoy seguro también, que allá, va a haber gente que se va a identificar contigo, y, también va a agradecernos, el haberte traído aquí también. No, y muchas gracias a ustedes, la verdad, que para mí, fue un placer, la pasé bien, platicamos de, de todo un poco, de todo un poco, y, y qué bueno, y las felicito, verdad, con el contenido que están haciendo, y, y qué bueno que puedan llegar a, a muchas partes, y sobre todo, que todos, mucha gente se siente identificada también con lo que ustedes están haciendo, verdad, que cuesta, porque hay que dedicarle tiempo, sí, mucho trabajo, yo he estado también de ese lado, y es, dedicarle tiempo, hay que tener pasión, hay que tener entusiasmo, o sea, tener las ganas de hacer las cosas para llevar un buen contenido, de verdad, que felicidades. No, muchas gracias, de verdad, esta es tu casa, sí, ha sido pedido muchas veces a través de las redes sociales, sí, y estábamos ahí como tratando de, no, dejarte para después, sí, pero no, la verdad es que para nosotros es un placer tenerte aquí, poder platicar, que puedan conocer un poco más de Roberto Acosta, y no solo lo que ven a través de redes, o a través de tele, o a través de un evento, o una pantalla, porque siempre hemos dicho, o sea, las personas se crean esa idea de esa persona sin saber qué hay detrás del ser humano que están viendo ahí, en la pantalla, en el escenario, donde sea, entonces, les traemos a la comunidad un poco más de Roberto Acosta, de quién es, de cómo se maneja, qué le gusta, qué no le gusta a sus hijos, que es tu mayor bendición, y tu familia, las personas que han estado cerca de ti, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, ellos siguen ahí, así que para nosotros ha sido, que los cuida también, o sea, que cuida mucho, protege mucho a sus hijos, siempre, y ellos me cuidan a mí, y ellos me protegen mucho, un consejito, con la parte de esa de los comentarios, este sí va al consejo, no le hagan caso, da colera, sí, sí, ay, dejen los que vivan con su, no sé qué, amargura, locura, amargura, no sé qué puede ser, ay, dejenlo, simplemente, tomen, y por eso se me vino a decir, lo que está diciendo gente, que lo vea uno en la pantalla, uno que lo vea en la red, tomen ese cariño de la gente, eso es lo que va a enriquecerlo a uno, y eso va a hacer que ustedes, lo que hacen, les dé mayor fuerza, para complacer a este tipo de personas, nadie es moneda de oro, hasta los mejores artistas, los mejores representantes políticos, los mejores representantes de cada una de las religiones, todos tienen detractores, así es, no se compliquen, vivan, disfruten lo que hacen, y pues que tengan la oportunidad de seguir en esto, así que, que no le quitan esa energía positiva que ustedes tienen. Muchas gracias, yo siempre he pensado que el día que dejemos de disfrutar lo que hacemos, esto se convirtió de verdad en una pasión, se dejó de convertir en una pasión, y se convirtió en un trabajo, y nosotros lo vemos como un trabajo, es una pasión. Por eso regresaría yo a la tele, porque me encanta hacer esa canción. Y vas a verlo, vas a lograr. Así será primero yo, es un momento. Muchas gracias Meli, Roberto a los dos, es un placer poder compartir con ustedes, de verdad, es un capítulo que nos enseña a todos, ya nos dimos cuenta que cometer el error lo hacemos todos los días, todos los seres humanos. Y de todo tipo. Y lo bueno es aprender del error, y lo que tú decís al pasado, pasó. Saqué lo bueno, quité lo malo, y aquí voy de nuevo. Y las personas que nos quitan la paz, nos quitan la energía, delete, ¿verdad? Porque no vamos a seguir teniendo gente que no nos suma, sino que gente que de verdad nos ayude todos los días a seguir siendo mejores seres humanos. Así es. Y bueno, para todos los que nos siguen a través de las redes sociales, no se olviden, el club de los errores.sv, suscríbase en el canal de YouTube, tenemos una cantidad de suscriptores que de verdad se los agradecemos por creer en nosotros, por ver nuestro contenido, por escucharnos todos los martes ocho de la noche con un nuevo capítulo, y conocer los errores favoritos de nuestros invitados. Esta es la casa de ustedes, bienvenidos las veces que quieran. Meli, feliz noche, feliz día, feliz todo. De verdad, para mí es un placer compartir contigo, porque a pesar de que deberías de estar del otro lado, te seguimos queriendo. Somos hermanos, somos hermanos. Darles gracias también a los chicos de Adaptiva Media, ¿verdad? Por esta producción tan maravillosa, de verdad, ese talentazo que tienen estos chicos, que ustedes lo vieran aquí, al otro lado, del... ¡Mérenle la cara acá! Ellos sí tienen hielera, creo yo. ellos sí tienen hielera. Y también no se olviden que en Spotify... ¡Ay, míralo! ¡Qué bárbaros! Y no se les olvide que en Spotify también darle la plequita de seguir a las plataformas de audio, por favor, para que estén pendientes y les caiga la notificación y puedan escuchar el episodio, que estoy segura que se van a identificar, porque todos, con todos, con todos. Y muchas gracias. Nos vemos a la próxima y síganos a través de todas las plataformas, redes sociales y el canal de YouTube. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Daú! ¡Salud! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.